Muy buenas amigos, les saluda Salvador Duarte del Instituto Práctico Dominicano y Pradom, donde trabajamos los diplomados, cursos técnicos y talleres. Vamos a trabajar con la regla de tres, sumamente fácil y sencilla para que entiendan rápido. Esto es muy usado para calcular cualquier tipo de conversión de unidades y también cualquier cálculo que deseamos que sea lineal. Recuerda por favor de suscribirte al canal y compartir en las redes sociales para que sigamos haciendo más videos. Entonces vemos que la regla de tres es una forma de resolver problemas de proporcionalidad entre tres valores conocidos y una incógnita. En ella se establece una relación de linealidad, proporcionalidad entre los valores. La regla de tres es la operación de hallar el cuarto término de una proporción conociendo los otros tres. Esa es la definición y el paso número uno es saber qué yo quiero calcular. ¿Qué queremos calcular? Aquí en el ejemplo pusimos cuánto pedazo de pizza se puede comer una persona al año. Si el lunes, el jueves y el domingo se come tres pedazos, semanalmente se comerá nueve pedazos. Por lo tanto, el formato de la regla de tres debe ser el siguiente. Organizamos los datos. Siete días es una semana. En una semana se comerá nueve pedazos. En 365 días, que es un año, ¿cuántos pedazos de pizza se comerá? Y este es el valor de X. Por lo tanto, los operadores matemáticos que usaremos son multiplicar y dividir. Por lo que es bastante rápido y fácil y la operación siempre va a ser en cruz. Con los datos organizados y equivalentes uno al otro, procedemos a hacer la operación. 365 días por nueve, que son los nueve pedazos que se va a comer semanal, nos da 3.285. Y este valor de los 3.285 lo dividimos entre los siete días y nos da 469, que es el valor de X. Por lo tanto, en un año, se comerá 469 pedazos, que es el valor de X. Recuérdate por favor de suscribirte al canal y compartir en las redes sociales para que sigamos haciendo más videos. Muchas gracias.